Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más aquí del canal, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y hoy les tengo un video súper súper interesante que yo sé que les va a gustar muchísimo porque muchos de ustedes siempre me piden estos tipos de videos así que el día de hoy les traigo un súper haul de gamarra de otoño-invierno son muchas cositas que les quiero mostrar que están súper bonitas y quiero que lo tengan como en dato porque la verdad que pueden encontrar diferentes cosas lindas en estas tiendas que les voy a mostrar he conseguido cosas que pueden ustedes utilizar tanto como básicos o también como casacas, chompas, poleras así que hay de todo, cualquier duda, cualquier consulta ustedes ya saben que me pueden comentar en la parte de abajo así que yo voy a estar respondiendo al de todas sus dudas, cualquier cosita que ustedes quieran así que vamos a empezar una vez con el video y bueno amigas, la primera prenda que les quiero mostrar es esta de acá, es una casaquita de corduro y es hermosa es súper abrigadora y tiene adentro como un material de borriguito es de color medio camel, me gusta mucho porque es un color súper bonito como para esta temporada combina muy bien con todo y especialmente con los jeans, con los mom jeans y quizás con unas combat boots es súper bonito, así que me encanta esa combinación de colores tanto el blanco como este color medio camel y además también es de un material que está súper en tendencia ahora que es el corduro y vamos a verlo en un montón de tiendas y un montón de estilos también de ropa también tiene acá unos bolsillos a los costados, tiene unos bolsillos acá en la parte del pecho que sí son reales, sí puedes utilizarlos, no hay ningún problema y en la parte de adentro todo, 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 hasta incluso también las mangas son de corderito en la parte de atrás como ven tiene dos cortes, tiene un corte aquí y los cortes aquí para estilizar también me parece una casaca súper bonita, muy bien trabajada, así que me encanta el material está muy bien hecho, los detalles también, vale muchísimo tenerlo porque me parece muy ideal y muy básico la verdad para esta temporada ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicas, la siguiente prenda que les quiero mostrar es estreca, que es una chompita de la marca Zafira Me encanta porque en esta ocasión la escogí en color blanco, pero puedes encontrar los diferentes tonos y colores Como por ejemplo rosita, también negro, también beige y de otros colores más Me parece muy ideal para esta temporada porque lo puedes combinar con todo, con una casaquita, con una casaca de jean Está súper bonito porque también abriga en la parte de acá del cuello La textura está súper bonita, súper abrigadora y además tiene unos detalles de brillitos que no sé si alcancen a ver Pero me parece súper bonito, miren por ejemplo este de acá Me encanta porque tiene unos detalles de brillitos plateados en la parte de la textura de la tela También tiene un detalle muy bonito en la parte de la manga, así que pueden ver esta parte de aquí Que hay como unos botones dorados, dan como que el toque más chic a esta chompita que me encanta ¡Suscríbete al canal! Ahí también podemos encontrar blusas que son de manga larga, que ahorita les voy a mostrar Que es esta de aquí, me encanta porque tiene como que un corte más princesa Y además también tiene un detalle muy bonito en la parte de acá del pecho Como un recogido aquí, que me encanta y estiliza muy bonito Se adapta muy bien a tu figura, te hace ver una cinturita súper bonita Y además también te hace resaltar la parte de aquí del pecho por el corte que tiene Así que son muy ideales para las personas que quieran resaltar esta zona de aquí Y por otro lado es de manga larga, tiene aquí también un elástico Y en la parte de atrás también se adapta a tu cintura, así que miren, tiene como un elástico Por otro lado también podemos encontrar tallas, así que si es que no se siente tan cómoda con una talla S, también hay talla M Así que podemos encontrarlo, este tipo de blusitas hermosas que la verdad que te arman súper bonito Y te hacen ver un cuerpo de sirena, así que me encanta Podemos encontrar diferentes colores como tipo rosa, blanco, negro y este color que es vino Y hay como les dije, hay talla S y M, así que vayan a visitar también su tienda Porque la verdad que está súper bonito, está súper ideal, es como que bien diferente La verdad que este estilo de blusa no lo encontré en otro lado, me encanta, por eso lo llevé ¡Gracias! Bueno chicas, la siguiente prenda que les quiero mostrar es este de aquí, que es de Vanatic Store Esta es una tienda donde puedes encontrar un estilo más relajado, más sport, como este, como poleras, como yogur Y bueno, hay de diferentes colores, como vemos este de acá es como un color mostaza Así que este lo llevé porque me parece algo muy diferente también Y como que resalta muchísimo con una casaca de jean o con una casaca de cuero Me encanta muchísimo este color y además es uno de los colores de tendencia también para esta temporada Y por otro lado me gusta mucho por el tema del gráfico porque me parece muy diferente a los demás Porque este de aquí es un poquito más retro Y además también puedes encontrar diferentes colores como negro, también rojo, también de este color Más amarillito, más clarito, así que podemos encontrarlo de diferentes tonos de colores Por otro lado también encontramos yorks, como les dije, buzos y un montón de cosas como por ejemplo polos también súper básicos Así que les recomiendo muchísimo esta tienda, así que sus estilos son un poquito más sport O un poquito más relajado como para encontrar estos tipos de poleros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La siguiente prenda que les quiero mostrar es este de aquí Que es de la marca Polec Ustedes saben que siempre voy a la marca Polec y me encanta porque pueden encontrar productos de diferentes estilos En realidad puedes encontrar así como chompitas, también buzos, joggers, también cargo pants La verdad que hay de todo Y lo que me encanta de esta tienda es que puedes encontrar estas de aquí, estas chompitas de diferentes colores El material que tiene es súper suavecito, me encanta porque es así súper apachurrable Me gusta muchísimo porque siento que abría mucho Y además también tiene aquí las manguitas así Tiene aquí también el cuellito, es así como tipo a rayas Y en la parte también de abajo tiene así como para que arme más bombachito Así que me gusta muchísimo este material de prenda Es uno de mis preferidos porque es súper suavecito, parece piel de duesto Y además también abriga muchísimo en esta temporada Y me gustó este color porque lo veo muy diferente, es como un tipo verde medio agua Así que me encanta, es como un turquesa, me gusta muchísimo También en polé como les conté podemos encontrar cargo pants y como vemos este de aquí Miren, podemos encontrarlo en tono negro y beige También podemos encontrarlo en diferentes tallas Y en esta ocasión me llevé este de acá en talla M para que me quede un poquito más salvadito Así que este de aquí es un cargo pants Tiene aquí bolsillos que sí funcionan, así que sí se puede utilizar Aquí también tiene unos bolsillos también en la parte de aquí al costado Y también tiene aquí una pretina así elástica para que así se decue a tu cintura Por otro lado, como es un cargo pants, la parte de abajo también tiene esta parte de aquí elástico Para que así se ponga como más bombachito como son los cargo pants Así que me encanta El material es grueso, no es nada delgado Como vieron está súper ideal también para esta temporada Así que no se trasluce, siento que es gruesito Es un pantalón muy chévere de verdad para esta temporada que es de otoño-invierno Así que por eso lo quise también enseñarles Y me encanta porque el color también está súper bonito, es un beige más clarito Y además también lo encuentras en color negro Así que me parece un básico la verdad para esta temporada Y además lo puedes combinar con todo Con casacas de jean, con también estas casacas también de corduroy Que también se ve súper bonito Así que chicas, me parece una muy buena opción también para conseguir estos cargo pants ahí Y está muy muy chévere Y este está 65 soles En Polec también podemos encontrar estas casacas de aquí Que es de un material un poquito más como tipo la bomber Jacket Que es un material más liso Y además como medio impermeable Es muy ideal también para las lluvias Así que me parece súper chévere Y por la parte de aquí adentro es así como tipo peluchito Me gusta porque está súper abrigador Tiene también capucha Para las personas que le gustan tener casacitas con capucha Aquí como ven tenemos Y el color está súper hermoso Miren, combina con mis labios Así que me encanta Me gusta muchísimo este de aquí Y además también tiene aquí las manguitas Así como tipo elástico También en la parte de abajo tiene una pretienda también de elástico Tiene además también bolsillos en la parte de aquí Y como les dije está súper rechonchito en la parte de adentro Así que me encanta Está súper abrigador Es una de mis prendas favoritas también Y bueno chicos como ya vieron Todas estas prendas las puedes encontrar en Polec Así que todos los datos los voy a dejar en la cajita de descripción Para que vayan a visitar a sus tiempos En Polec también podemos encontrar estas casacas de aquí Que es de un material un poquito más como tipo la bomber jacket Que es un material más liso Y además como medio impermeable Es muy ideal también para las lluvias Así que me parece súper chévere Y por la parte de aquí adentro Es así como tipo peluchito Me gusta porque está súper abrigador Tiene también capucha Para las personas que les gustan tener casaquitas con capucha Aquí como ven tenemos Y el color está súper hermoso Miren combina con mis labios Así que me encanta Me gusta muchísimo este de aquí Y además también tiene aquí las manguitas Así como tipo elástico También en la parte de abajo Tiene una pretienda también de elástico Tiene además también bolsillos en la parte de aquí Y como les dije Está súper rechonchito en la parte de adentro Así que me encanta Está súper abrigador Es una de mis prendas favoritas también Y bueno chicos Como ya vieron Todas estas prendas las pueden encontrar en Polec Así que todos los datos Los voy a dejar en la cajita de descripción Para que vayan a visitar a sus tiendas ¡Suscríbete! 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 Las siguientes prendas que les quiero mostrar son estas dos de aquí que es de la tienda Así que les quiero mostrar estas dos La primera prenda que les quiero mostrar es esta de aquí que es una blusa así cruzadita Me gusta porque es un body, también puedes encontrarlo de diferentes colores Y como vemos es así cruzadito, me gusta mucho también porque es de manga larga Así lo puedes utilizar también para esta temporada Y me gusta porque también tiene aquí un botón doradito que da como el detalle de la prenda ¡Suscríbete al canal! Por otro lado chicos también podemos encontrar estos tipos de bodys Este es como un básico porque es como una cafarena de este material como tipo así rayitas Me encanta porque tiene en la parte de aquí como así medias onditas En la parte de aquí del cuello y en la parte de aquí también Así que me parece súper perfecto la verdad para esta temporada Porque así no te pasa absolutamente nada de frío Así que me encanta y además también te esteriza muy bien por ser un body Estén atentas en sus redes sociales porque hace poco hubo una oferta de estas de aquí a 20 soles Así que chicas les recomiendo muchísimo porque eso es un básico Además también quiero comentarles de que no es delgadito así que es un poquito más gruesito Así que eso me encanta, no se trasluce nada Y además es un material como tipo alicrado o algo así Como que se estira y siento que abriga muchísimo para esta temporada Pueden encontrarlo de este tono que es un oliva Un tono verde militar, verde olivo O también un color más verde eléctrico O también de otros colores como rojo, beige, blanco, negro Hay de todos los colores Bueno chicas La siguiente prenda que les quiero mostrar es esta de acá Que es una chompita de color blanquito Que es de Sabana 27 Es una tienda nueva que lo pueden encontrar en gama En gama moda Como vieron es como tipo trencitas Es más rechonchita Es como un material más suavecito como piel de durazo Este de aquí llega a la cintura No es tan larga así que lo puedes combinar Con pantalones que sean de tiro alto Es un estilo más bombachito Como vieron las manguitas también son más bombachitas Tiene también un trenzado en detalle de la prenda Así que me gusta muchísimo El material es súper suavecito Y muy apachurrable Así que abriga muchísimo Y además lo puedes combinar también Con algo adentro Como por ejemplo una cafarena O quizás con un polo Así que me encanta muchísimo Porque es muy versátil Aparte también los colores Solamente había de este color blanco Pero hay muchas cosas lindas también Que puedes encontrar ahí Como por ejemplo faldas de animal print Faldas de cuerina También puedes encontrar casaquitas de gamusa Diferentes colores También encontramos blusas de animal print Y un montón de cosas más Que lo voy a dejar también Los datos de esta tienda En la cajita de descripción Para que vayan de visita ¡Suscríbete! 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 Y para terminar con el haul Chicas les quería mostrar Esta de aquí Es una blusita súper básica Lo escogí en color blanco Para utilizarlo Para todas las ocasiones Así que puedes utilizarlo Tanto para algo más formal Para algo más informal Así que me gusta mucho Esta de aquí Esta blusita Además también en esta tienda Que se llama Musux Musux Puedes encontrar Estos tipos de blusitas Hay de diferentes blusas De diferentes estilos Más románticos Más casuales Esta de aquí Me gustó muchísimo Porque tiene un corte así En B Tiene unos detalles Súper peculiares Aquí en la parte de aquí Como vieron Está súper bonito Es de un color blanco Muy adecuado también Para llevarlo en esta temporada Porque lo puedes combinar con todo Y además también Tiene unos detalles Aquí en las manguitas Esta de acá La conseguí a 35 soles Y además también En esta tienda Puedes conseguir todas las blusas A 35 soles Cualquier modelo Manga larga Manga corta De todo A 35 soles Así que me encanta Manga larga 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 Y bueno chicas, hablando de zapatos que es mi parte favorita Les comento que en la tienda online Ainley Shoes Pueden encontrar estos botines que me encantan Me llegaron a mi casita, llegan muy rápido a tu casa Y además también me encantan los diseños que tienen Es de color camel, es de gamusa Y además también tiene unos detalles aquí en la parte de atrás de Animal Pin Que está súper en tendencia Y además también me gusta el diseño En la parte de adentro también tiene un material más abrigador Así que me encanta, tiene así como Animal Pin Así que está súper bonito Me gusta también porque en la parte de la suela también tiene Está como tipo reforzado para que así no te resbales, no te caigas Y me encanta esto porque también es muy adecuado para esta temporada Porque hay lluvias, hay charcos Así que quizás nos puede pasar un accidente Así que con esto nos podemos cuidar muchísimo porque tiene una suela súper protegida Así que me encanta Por otro lado chicas también tiene este taco que es un taco más cuadrado Es descansado este taco Además también chicas el color es un color muy combinable Puedes combinarlo con todo Además también tiene tonos más negros, oscuros, marrones Así que es un básico creo que de armario tener unos botines de este color Y además también que estén en tendencia por este print de serpiente Así que está súper cool, me encanta Está súper bonito y muchísimas gracias también para la tienda que me llegaron Súper rápido y además también los recomiendo Así que vayan a seguir su página Y les voy a dejar en la parte de abajo en la cajita de descripción Para que vayan a ver todos los modelos Y bueno chicas eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo este video Espero que les haya servido Espero que hayan apuntado todos los lugares donde visité Y espero que les sirva muchísimo para sus próximas compras en Gamarra Así que ya saben que pueden encontrar estas cosas lindas en Gamarra Para este otoño-invierno Así que chicas muchísimas gracias por ver este video Y nos vemos a la próxima